El movimiento empezó antes que llegue el nuevo día, de forma simultánea agentes tácticos del GOE ingresaban a nueve domicilios ubicados en el sur, centro y norte de Quito, en el sector de Chiyogayo. Una vivienda fue visitada, al interior gran cantidad de botellas que habrían sido recicladas para volver a ser utilizadas. Ellos reciclaban las botellas que ya eran consumidas, realizaban esta mezcla con el licor artesanal para ser envasadas nuevamente. La presunta red vio el signo dólares en una marca específica, para lo cual contaba con todo lo necesario para envasar un licor de preparación casera y hacer pasar como un trago de importación que por la vía correcta ingresa de Colombia. Para ello utilizaban el licor artesanal que era mezclado con varias sustancias para producir un licor de similares características. Según los seguimientos del licor falso era distribuido en tiendas, licorerías y sitios de diversión del distrito metropolitano de Quito, su precio en el mercado bastante inferior, lo que hacía que su demanda sea alta. Claro, el perjudicado el consumidor, quien pagaba por una marca de licor, pero lo que en realidad consumía una mezcla casera, que incluso ponía en riesgo la salud de las personas. Un peligro para la salud pública y para lógicamente los ciudadanos que iban a consumir este producto que no contaba con las regulaciones sanitarias correspondientes. El operativo coordinado con varias entidades de control permitió el decomiso de más de 2.000 litros de licor adulterado. En una casa que servía como centro de acopio encontraron tanques con capacidad para almacenar 10.000 litros de licor artesanal. Existiría otra tipología penal que en este caso sería la falsificación de documentos, como son los timbres fiscales y registros sanitarios. El accionar de la supuesta organización dejaría pérdidas al fisco por un valor aproximado de 50.000 dólares. En Quito informó Iván Casamen.